Aunque desde 1990 la morbilidad y la mortalidad por cáncer son consideradas como un problema de salud pública en México, los casos de defunciones por esta enfermedad se han elevado 22% de acuerdo con el Instituto Nacional de Ectografía y Estadística entre 2010 y 2018 Las defunciones relacionadas con el cáncer o tumores malignos han pasado de 70.240 a 85.754 Esta situación se ha provocado por el cáncer producido por la transformación de células normales a tumores y que pueden afectar casi cualquier parte del organismo, sea la tercera causa de muertes en el país solo por debajo de las enfermedades del corazón y la diabetes En el marco del Día Internacional contra el Cáncer, los datos más recientes del Inegi revelan que son mujeres las que registran un mayor número de descensos pues solo en 2018 se reportaron 44.154 casos lo que representa un alza de 23.2% respecto al 2010, año en el que hubo 35.823 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!